Lo que pasó con Farideh fue una jugada maestra de Hipólito Mejía. Así es que yo lo veo. Carolina es la que quiere Hipólito Mejía, que sea obviamente su hija, la próxima presidente del país. Y obviamente no podemos tener a dos mujeres. Tenemos que tener a una sola. Entonces, yo no voy a apoyarte a ti, yo voy a apoyar a mi hija. Entonces, para mí esa fue una estrategia de papá, de sacar a Farideh Raful de la política por estos cuatro años, aunque quizás tenga un ministerio o algo, le den algo, algún cargo relevante, pero no va a estar electa como candidato.